Bueno, un saludo muy cordial para todos los asistentes. Les quiero comentar que mi suegra y mi abuelita siempre pensaron que yo era un viejo verde. Pero yo quiero contradecirles porque la verdad no voy a hablar de temas ambientales. Gracias. Como presidente de la sección segunda, pues me siento muy complacido en representación de todos los magistrados que forman parte de nuestra sección de anunciar a todos los asistentes que van a recibir en el día de hoy una publicación que contiene las sentencias de unificación proferidas por la sección segunda del Consejo de Estado desde el año 2018. Esta publicación contiene además una serie de providencias dictadas en procesos ordinarios y de naturaleza constitucional que consideramos son de mucha utilidad para ustedes. Esta publicación desde luego va a ser de mucha utilidad para los operadores jurídicos, tanto en el plano judicial como administrativo, para los estudiantes de derecho, para la academia. Y yo quiero dejar mis palabras aquí, porque entre nosotros se encuentra el verdadero gestor de ese trabajo de publicación que vamos a entregarles, que es nadie más ni nada menos que el doctor William Hernández Gómez. Gracias a quien quiero invitar un poco de manera sorpresiva. Bien, muy buena tarde para todos. Mil gracias, querido Gabriel, por darme la oportunidad de presentar esto que hemos llamado la caja de herramientas. Es la caja del sastre, en donde las propuestas que desarrollamos durante muchas horas, podemos hablar de miles de horas que se condensan en este texto que ustedes ven, es manual, que tiene ante todo, en primer lugar, unos ensayos introductorios a las sentencias de unificación. Y para evitar que se nos volviera un texto de esos gigantescos que son inmanejables, aprovechamos la tecnología y entonces utilizamos el código QR. Entonces, ustedes pueden, con sus celulares, ponchar el código QR y van a encontrar la sentencia de unificación. Hay que aprovechar al máximo la tecnología y además tenemos pendiente una USB que también les va a llegar a todos los jueces. Lo otro que quiero resaltar muy rápidamente, porque tenemos muy poco tiempo, es que tal vez por primera vez, primero la sección segunda es primera vez que publica estas sentencias de unificación que son actuales, son reales. Este es el derecho vivo, este es el del manual de todos los días que hay que consultar y que ustedes, desde luego, como jueces y magistrados, pues tienen una fuerza vinculante, pero no necesariamente es una camisa de fuerza, porque lo sabemos muy bien que los jueces tienen la posibilidad, en un momento dado, del apartamiento de estas decisiones. Es una opción, como Kelsen lo señalaba en la teoría pura del derecho, es una opción de interpretación que es válida, hecha por la sección segunda y la sala plena del Consejo de Estado. Muchas de estas sentencias tal vez van a ser modificadas más adelante, y así tiene que ser para que vaya madurando la jurisprudencia. Tal vez otras sobrevivan. A ustedes, con mucho cariño, muchas horas de trabajo, destacamos la labor colectiva de todo el equipo, de los magistrados, de nuestro presidente, el doctor Gabriel, el doctor César Palomino, de la doctora Sandra Lisset, no sé si César está aquí, el doctor Carmelo, César, y destacamos los magistrados, los magistrados auxiliares, ¿quién me faltó? Rafael, ¿dónde está Rafa? Ah, Rafita, bueno. Es el menos visible de todos, bueno, después lo bajito. Como es tan pequeñito, ¿no? Y quiero, hay una otra cosa que también es interesante y quiero destacar, es como nosotros siempre pensamos que esto es un trabajo colectivo, no es un trabajo de genios, consejeros que se reunieron y citaron allí, y convocaron los dioses para que los iluminaran, no. Esto es un trabajo y por eso destacamos en las fotos el colectivo de unificación. Entonces, para terminar, un agradecimiento muy especial, además de los consejeros ya mencionados, a los magistrados auxiliares, es que durante muchas horas, casi que podríamos decir que tenían pesadillas con las sentencias de unificación. Del despacho de la doctora Sandra Lisset, Edgardo de la Osa Monterroso, a Francisco Javier Viver Redondo. De Carmelo, del despacho de Carmelo, el doctor Jaime Henry Ramírez, no sé si está Jaime por aquí. Del despacho de César Palomino, Elizabeth Becerra, Cornejo, que es de esta tierra, Nini Joana Castro Cortés. Aquí está. Del despacho de William Hernández, Hernández de Jesús Ortiz Moncada, Paula Andrea Gil y Laura Monroy Montoya. Laura, mil y mil gracias, porque ella al final ayudó muchísimo a todo este diseño, que es un diseño hecho con mucho cariño. Y del despacho de Rafa Francisco Suárez, Rafita, está Angélica María Hernández, Angélica la vi por allí, César Barragán Tavares, Carolina Gómez Gómez, y del doctor Gabriel Valbuena Hernández, Juan Carlos Hermosa, Graciela Tangarife, Jenny Soledad Guerrero. Mil y mil gracias. Y finalmente... A todos ustedes, a los magistrados de los tribunales, a los jueces, porque también este es el resultado, a que aparece la metodología de trabajo, fue a partir de todas las inquietudes que ustedes han tenido. Y por último, recordemos la frase de Calamandrey, Las grandes soluciones y las reales soluciones, no sólo están en la ley, sino en la fresca humanidad. Muchas gracias.